En el mes de octubre también se recuerda a los niños que perdieron la vida en el vientre materno. Por cada 5.000 niños que nacen, 70 pierden la vida antes de nacer o en los primeros días de vida, según datos del Hospital San Juan de Dios. Es un problema muy serio para nosotros, obviamente una tragedia para la familia. Y realmente ahorita en el mundo hay varios trabajos que están tratando de ver cuáles son las principales causas, dado que muchas veces no se sabe la causa primaria de las muertes de los bebés en la pancita de las mamás. Pero se sabe que los problemas de hipertensión, diabetes y problemas de crecimiento del bebé durante la gestación incrementan el riesgo a que mueran antes de nacer. Las principales causas de muerte son fallas cromosómicas, que esas no se pueden evitar, pues son genéticas. El nacer prematuro es un problema para que tengan, entre otras cosas, mayor probabilidad de que no lleguen a sobrevivir. Otra de las principales fallas son el crecimiento del bebé o diabetes e hipertensión de la madre. Esas son prevenibles con mejorar los hábitos alimenticios de la madre y reducir el estrés.